Ey, 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 guay, sí Plu y piola nada más, pa' que sepas nada más, nada más La verdad es que cuando diciendo el Plu y ustedes saben Con mis compitas haciendo plata en la calle Los piensan que lo creen, esto es Plu y piola recién cocina' para que lo escuchen Lo vacile, corte más fiel que lo creen Tu bacha escucha triple T y la mía vacila Bariste triple T Te costadito va al revés, fue lo que yo le pregunté ¿Esto quién es? Vamos, vamos, so' compa, no te confíes Las conexión ya saben cómo es Descarté unos par de pesos y alto que lo busquen Que se venga para acá si piensan que le da la sangre Compitan nada, nada haciendo plata con el fraude Billete de dos mil pesos solo porque no hay más grande Puta este Plu y Piola pa' que floten los parlantes Que se venga para acá si piensan que le da la sangre Compitan nada, nada haciendo plata con el fraude Billete de dos mil pesos solo porque no hay más grande Puta este Plu y Piola pa' que floten los parlantes Con los bolsillos explotados y con las claves Estoy 18 y baby club Ella no te deja tu mujer, me lo traje Mano pa' el gil de mierda que flasheó Papi, yo no sé quién sos, bo' Están escuchando el Juancí, la verdadera conexión Los problemas que yo tengo se solucionan contando rap Le era un disco inocente, y de cuánto tax Mama no my shit, mama no my pack Tuna getting rich, haciendo money pa' la racha Se venga para acá, si piensa que le da la sangre Mi compueta andaba nada, haciendo plata con el fraude Millete de dos mil pesos solo porque no es más grande Pusta este plus y piola pa' que exploten los parlantes Se venga para acá, si piensa que le da la sangre Es casi la verdad, con el chino del plus y yo te desahe Como en la barra millete de dos mil pesos solo porque no es más grande Plus y piola y nada más, ya lo saben Los que están rompiendo y las veces que rompieron El fin de atrás, todo están rompiendo y las veces que rompiendo Las veces que rompieron por tucomings Lo que un planning te rompió Desgracia a lo emotion Muchísimas ד tack